Por primera vez desde hace varios o de dos meses, mejor dicho, que el gobierno federal tiene controlado el precio del gas LP en el país. Bueno, pues el costo del energético bajó, sobre todo aquí en las gaseras de Monclova, de 15 pesos con 45 centavos, que era el precio de esta última semana. Bueno, pues empezamos hoy con 15 pesos con 31 centavos, es decir, bajó alrededor de 14 centavos. Además, esto lo dijo el coordinador de las gaseras de la región centro de Coahuila, Andrés Oyervides Ramírez. Vamos a escuchar la nota. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Aún con lo anterior, Andrés Oyervides Ramírez advirtió que la población no debe ilusionarse de que seguirá bajando, por el contrario, aumentará más. Dijo que desde que el gobierno federal empezó a dictar el precio del gas, había aumentado semana tras semana, y aunque por primera vez bajó, es difícil que esto se siga dando. Y es que he señalado que México no es autosuficiente de gas LP, depende de Estados Unidos en 75 u 80 por ciento, ya que solo produce entre el 20 y 25 por ciento de lo que la población requiere. Si el gas se compra allá a un precio más alto, es ilógico que el gobierno diga pago la diferencia y lo vamos a dar más barato. Tiene que darlo a un costo real, expresó. Consideró que si esta semana se redujo en unos centavos el precio del gas, es por motivos políticos, pero es difícil que siga bajando. A medida que avancemos en el periodo invernal, debe haber incrementos, consideró. El entrevistado sostuvo que es difícil saber hasta dónde va a llegar el precio del gas LP. No sabemos el consumo que vaya a tener el norte de Estados Unidos, que es la zona más fría, y consume mucho gas, afirmó. Pero dijo que si se incrementa el consumo, va a aumentar más el precio del energético, porque a mayor demanda, obviamente mayor costo. Agregó que no hay que hacerse la ilusión de que el precio del gas va a seguir bajando, pues si, por ejemplo, el próximo mes empieza el frío en Estados Unidos, se va a incrementar.